Música Gran parte de ese éxito lo debemos a nuestras familias, que igual que en estos cuatro años, os encontráis hoy aquí, apoyándonos. Cuando elegimos derecho, ya sabíais que no sería una tarea fácil. No imaginabais el estrés y los nervios que nos ocasionaría, tanto a nosotros como a vosotros. Afrontar todos los obstáculos de esta dura prueba. En esta nueva etapa de posgraduación, os podrá permitir acumular más experiencia y conocimientos, así como conocer nuevos ámbitos de actuación en el que expandiros. Y esto es lo gratificante del derecho, que se transforma y permite transformar la sociedad. Durante todos estos años hemos vivido muchas experiencias y momentos juntos en cada lugar de la universidad. Todos y cada uno de estos momentos han dejado marca en cada uno de nosotros. Estoy segura de que a lo largo de esta etapa hemos aprendido que todo lo que merece la pena se consigue con esfuerzo, sacrificio y trabajando en equipo. Gracias por formar parte de este camino a los profesores que están siempre y a los que vienen de fuera acercándonos un poco más el mundo profesional. Aspirad a lo más alto. Poneos metas que estén a vuestro alcance y capacidad. Y luchad por alcanzarlas. Con esfuerzo, constancia y perseverancia. El mundo está lleno de ideas imposibles que se convirtieron en verdades indiscutibles. Nos gustaría dar las gracias a los profesores que han estado con nosotros, año tras año, durante el grado. Porque no solamente nos habéis dado conocimiento y aptitud, sino que en algunos casos nos habéis dado algo muchísimo más importante, coraje y valentía. Porque hace cuatro años comenzó todo. Desde ese momento seguimos unidos por el mismo sueño. El de ser maestras y maestros, de poder transmitir todo lo aprendido y sobre todo seguridad, confianza y amor a todos nuestros alumnos. Tenéis mucha suerte, porque ser maestro o maestra no solo es una profesión, sino que es una vocación. Educar es un arte. Y vosotros vais a tener en vuestras manos lo más precioso y preciado del ser humano, que es la niñez. Porque no olvidéis nunca que los niños de hoy, los que vais a tener vosotros en vuestras aulas, serán las futuras generaciones que han de liderar mañana el mundo. Stephen Covey tenía la idea correcta. Dijo que lo primordial es intentar algunas cosas simples, como tratar de entender primero, antes de ser entendido. Por tanto, pongamos todos nuestros sentidos a disposición de nuestros alumnos. Abramos los ojos y cambiemos nuestra mirada hacia una educación más inclusiva. Y por último, tengamos el olfato de descubrir en cada alumno cuáles son sus sueños y podamos acompañarlos en el camino que les llevará a cumplirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!